¿Qué es el cruce durante aproximadamente dos meses? Por una razón, la tarea es muy compleja porque hay que construir, hay que crear una rotonda, que será la que continúe, por supuesto, facilite el cruce de la carretera de Baños con la futura calle que iría desde la Fuente del Pisar hasta allá abajo, hasta Cantarranas, y que ahora mismo va a quedar pasado esa rotonda hacia el puente nuevo que cruzaba la Zarzuela desde la calle Labrador. Menos más que tenemos ese puente nuevo y esa calle nueva, ese nuevo acceso a la barriada de la Zarzuela y a la zona de San José, pues porque nos permite ahora desviar por ahí el tráfico, si no todo tendría que pasar por la Fuente del Pisar. Así es que lamentándolo mucho, pidiendo mil disculpas por adelantado, por las molestias que vamos a ocasionar, pero que todo el mundo entienda que es por un bien mucho mayor. Esto es precisamente porque se va a establecer una nueva vía de comunicación, histórica, por cierto. Histórica, y para que la gente se dé cuenta del contexto histórico de esa actuación, de esa obra, de esa... de gran magnitud, de esa intervención urbanística de gran magnitud, donde se crea una calle donde no la había y se recupera un espacio que estaba muy deteriorado y como sabéis es todo el cauce del arroyo Perequito-Berchor. Y como digo, si la historia dice que por ahí pasó el caballo del Ramano y por eso se llama Fuente del Pisar, al pisar, pues desde entonces hacía falta ya una calle, una carretera, porque toda la vida han existido los dos caminos que iban al distrito minero. Guarromán por un lado, la carretera Guarromán por un lado, es decir, Pozo Ancho hacia arriba, y carretera de baño, lo que es la salida también al distrito minero. Y esos dos caminos son los que han existido toda la vida. Y toda la vida ha habido ahí una franja de terreno que ahora la gente, porque además mucha gente me lo comenta, se sorprende del espacio de esa franja que llega a tener 200 y pico, casi 300 metros en algunos casos, porque la extensión es enorme. Bueno, es tan enorme que viene desde allí, de la fábrica del aluminio, esa zona, más o menos, o lo que es desde el ferial, donde ya recuperamos un espacio totalmente deteriorado y un espacio degradado para convertirlo en un ferial y un espacio de uso múltiple. Y por el otro lado, acotado en la parte baja, ya en la salida allí de Cantarranas, que es el parque que tenemos de 120.000 metros, aproximadamente, de superficie que tiene, con lo cual se acota todo el arroyo Periquito Merchor. Es decir, no es casualidad que remate en un parque ferial y no es casualidad que remate en un parque periurbano para uso y disfrute de los linarenses. Por lo tanto, ya teníamos acotadas esas dos zonas de Linares, del núcleo urbano, y lo que había ahora es que comunicarla. Teníamos arreglado hasta la Fuente del Pizarre. Y ahora, este tramo nuevo va desde la Fuente del Pizarre, es decir, desde carretera de Guarromán a carretera de Baños de la Encina. Para que todos nos entendamos, y la gente sepa en nuestros términos, desde la Fuente del Pizarre, o es decir, desde Benidorm, hasta lo que era el Cine Mosquito. Las jóvenes ya, lógicamente, no saben lo que era el Cine Mosquito, pero, bueno, algunos sí lo sabrán por referencia, ¿no? Y es justamente en la zona del cauce del arroyo. Por lo tanto, es una obra histórica, que hacía muchísima falta, que ha separado una ciudad, que suponía una frontera socioeconómica, si se quiere, con connotaciones de esas características, dentro de la ciudadanía linarense. Y por eso estamos tan orgullosos de esa obra. ¿Que nos va a molestar ahora dos meses cortados esto? Sí, pues sí, seguro. Por cierto, esos fondos son europeos. Porque cabe poco esperar de Sevilla y de Madrid, ¿eh? Gobierne quien gobierne. Y los fondos son europeos, que es donde nos estamos buscando la vida ahora, por decirlo de alguna manera, que la gente lo entienda. Eso nos permite, claro, crear una nueva calle, una nueva avenida, por llamarlo de alguna manera. Porque ya os digo, no es solamente la importancia, la dimensión urbanística de esa actuación. Es la importancia social. El ahorro. Es que había que rodear. Toda esa parte había que rodearla. Y hasta que hicimos el puente que usaba, desde la calle Labrador a la Zalzuela, también producto de la misma actuación. Porque todo está planificado, no solamente el parque feriario y el otro parque periurbano del final. Sino que ahora tenemos que, todo lo que hay en medio, convertirlo en una avenida. Y que desde la fuente al pisar pueda salir por ahí abajo, por la calle de Ebla, esa nueva calle que también da salida a la zona de la Zalzuela y a la parte baja de San José. Que tanto ha desahogado también el tráfico. Que, por cierto, si ustedes ven, es que parece a veces que las cosas, como no, pues que ni nosotros mismos las vendemos. A lo mejor si tuvieran otro en nuestra piel iban a darles cuenta de cómo se venden las cosas. Y a veces no nos acordamos. Ahora que estoy diciendo lo del tráfico, ¿ustedes han visto que en Linares se circula fenomenal? ¿Ustedes han visto que en Linares no hay problemas de tráfico? Salvo a las dos de la tarde cuando están todos en los colegios de allí de la plaza del ayuntamiento, precisamente, y hoy sí está lloviendo el pequeño retraso que pueda suponer o la acumulación de coches en ese cuarto de horada. Pero por lo demás, el Linares se circula fenomenal. Y afortunadamente podemos hacer esta obra de envergadura. Que les puedo asegurar que no es fácil obtener cuatro millones de euros para hacer esa obra y eliminar ese puñetero arroyo periquito merchor con lo mal que huele, con las roedores que caminan por allí, con el deterioro y lo que supone pues también descondrijo para actividades poco legales, por decirlo de una manera diplomática. Por eso digo que estamos orgullosísimos de esta obra. Y yo estoy seguro que cuando la gente pase por allí y vea el tiempo que ahorra, la gasolina que ahorra, que eso parece que no, pero eso vale muchísimo. Por eso decía el caso del puente de la calle Labrado o la zarzuela. Y toda la vida dando la gente la vuelta, o bien por la calle de Abla, o bien por la fuente del Pisa, están los críos de la zarzuela que van a la SAP en cinco minutos en su casa. Y el que vive en la... No tienes que atravesar con el coche. Y mucha gente ya ni se lleva el coche si tiene que venir a esto. Quiero decir que que se trata de facilitar de que sea una ciudad habitable, de que haya cohesión humana entre las personas, que no se diferencien porque uno tenga un tratamiento distinto en cuanto a sus zonas humanas o en sus domicilios. Y una cosa que está clara, todo el mundo tiene digna la puerta de su casa. Eso se ha conseguido en las últimas décadas, en los últimos años. O no nos acordamos ya cómo estaban los barrios. Es que cada barrio tiene un parque infantil. Y los que no hemos criado en Linares, pues sabemos dónde jugábamos, en la era o en no sé qué sitio. O en el lejío, como decíamos, donde nos prohibía ir la madre. Y ahora todos los barrios tienen su parquecito acolchado. Cosas de las que nos sentimos orgullosísimos también, ¿no? y se han plantado 200.000 árboles. Se ha multiplicado por 4 o por 5 la población vegetal de nuestra ciudad. El arbolado de Linares. En fin. Y nos lo reconocen. Además nos lo reconocen la labor también por la accesibilidad, por el desarrollo turístico de nuestro patrimonio y todas esas cuestiones. Pero lo que sí quiero decirles es que esa actuación urbanística, que esa calle, cuando la gente camine por ahí, cuando la gente pase por ahí, le van a dar el valor que verdaderamente tiene. Así es que, por favor, piensen en estos dos meses lo importante que va a ser eso, lo bien que va a quedar, que por cierto, lleva su carril bici, muy natural, se incorpora el carril bici en su construcción y por supuesto vamos a aprovechar el agua de los pozos que hay en el arroyo Periquito-Parechá. Todo eso se va a utilizar para el riego y se han hecho los oportunos aforamientos y las oportunas obras para aprovechar todas esas aguas subterráneas que antes regaban las huertas y que ahora deben de regar las plantas que allí se planten, los árboles y por supuesto como reserva de agua para cualquier menester. O para llegar a una cisterna o cualquier cuestión de eso. Por eso insisto mil perdones por el corte de la carretera pero verán ustedes que para presumir hay que sufrir sencillamente y nos vamos a alegrar cuando se acabe esa obra nos vamos a alegrar una barbaridad. Y por supuesto lo que estamos es planificando ya la continuación de la misma en una siguiente fase que llegue desde el mosquito desde esa rotonda de la carretera de Baños hasta el puente en concreto hasta la calle de Eblas por detrás de la guardería del Sagrado Corazón que está allí en el cardenal Espínola que está allí en la zona del cerro y demás y que se conectará con la calle de Eblas y desde ahí podrá salir hasta allí hasta la misma gasolinera de la calle Ronda del Molino creo que se llama aquella calle última la Ronda del Molino ¿de acuerdo? Lo del peligro de las inundaciones saneamos Linares conducimos nuestra agua ahí evacúa toda la el agua de Linares por ahí va tres cuartas partes del agua que cae en la cuenca que abarca Linares que si tenemos términos municipales pequeños pues casi todo casi todo por lo menos el distrito norte baja hacia el arroyo Perguito Merchor y toda la parte de Santa Ana y todo lo que es naturalmente todo el paseo para abajo hacia la parte norte y por supuesto la demás agua que ya lo que es la zona de La Paz la zona del centro y demás que se incorpora allí pasa la safa y se incorpora ese mismo arroyo allí al final en su salida ya por Cantarrenas por lo tanto son todo bondades y son quiero decir que que todo es bueno en esta en esta recuperamos un espacio recuperamos ganamos tiempo evitamos inundaciones saneamos esa zona que estaba tan tan deteriorada ganamos un espacio de la ciudad para los linareses que no contábamos con él y sé que muchos se van a sorprender cuando vean el pedazo hueco que había allí porque claro todo linares se construyó en la margen o en una y en otra margen del arroyo con las casas dando las traseras los patios detrás como es natural y donde iban también los desagües como es natural entonces es algo poco vistoso y tenemos que darle la vuelta como un calcetín que es lo que tenemos que hacer con esto dignificar luego irán en su futuro irán una franja de vivienda dando la cara hacia esa nueva vía que se construye esa vía esa carretera esa calle esa avenida como queramos llamarlo que por cierto hay que ir pensando en el nombre y que esperamos tenerla lista pues para el mes de no sé dicho que yo no me atrevo a decirla luego al final siempre pasa algo y es más tarde pero yo espero que para el mes de marzo tengamos listo esta comunicación que ya os digo esa cinta nos va a apetecer cortarla porque es algo que históricamente era necesario y se podía haber hecho antes supongo pero para orgullo nuestro y de este equipo de gobierno lo estamos haciendo nosotros como otras muchas cosas que eran impensables ¿tenéis alguna pregunta? Los cortes que debido a las obras que se van a empezar en las próximas semanas van a tener como consecuencia desviar todo lo que es el tema del tráfico en la obra que se va a empezar a realizar en la carretera de baño entonces os pido os pido también como siempre que los medios de comunicación no solamente vamos a tener cuñas durante todas las semanas para informar a la gente sino también que esta rueda de prensa sirva también para que la difusión sea mucho más eficaz y mejor le voy a pasar para no dilatar porque lo importante es saber por donde se va de vía el tráfico le voy a pasar la palabra a Lupi Añas que es el responsable conjuntamente con los servicios de obras que también han estado haciendo todo lo que es la remodelación del tráfico y después ya quedamos a bastante la disposición por alguna pregunta y seguiremos lo que es la rueda de prensa con la importancia que tiene la obra que va a empezar en la próxima semana como he dicho así que el tráfico empezará a afectar según nos han comunicado a partir del próximo miércoles el tramo que se va a abortar es el comprendido entre la avenida de San Sebastián y el paseo de Andaluz para eso se van a hacer varios itinerarios alternativos tanto de entrada por la carretera de baños como de salida de carretera de baños hacia la plaza de ayuntamiento hemos establecido un itinerario otro está desde la carretera de baños hacia el centro hacia la calle Sásperal desde Canalejas entrando por la calle Hernán Cortés hacia la barriada de la Zarzuela y la carretera de baños y de Julio Gurel y el día de San Sebastián hacia la carretera de baños son los cuatro accesos dos en un sentido y otros dos en otro que tenemos contemplado el primero de ellos desde la carretera de baños hacia la plaza del ayuntamiento se prevé un desvío a la altura de la calle Huesca donde está el cuartel de la Guardia Civil continuando por la calle Mimbre Paseo de Andaluces Calle Labrador Cis Campeador para salir a la plaza de Aníbal e Inice siguiendo por la avenida de Andalucía hacia la plaza del ayuntamiento el desvío como ya digo se hará a la altura del cuartel de la Guardia Civil aquí vemos en este plano cuál va a ser la trayectoria o el itinerario que deben seguir los vehículos lógicamente el que conozca la población esto se va a señalizar todo este itinerario estará señalizado correctamente y el que conozca la población pues tomará este itinerario o tomará otro de su gusto porque hay otros obviamente esto está más bien para aquellas personas que nos visitan que quizás no conozcan tanto la población y no conozcan tanto las calles hemos intentado hacer los desvíos lo más directos posible y ya digo en todos los cruces se va a poner el carter correspondiente bien de carretera de baño hacia el centro hacia la calle Sápera el desvío comienza a la altura de la calle Santo Tomás frente al cuartel de la guardia civil continuando por plaza de San Leonardo calle San Pedro Los Tarantos Fuente del Pisar María Auxiliadora Los Riscos e Isápera como ya digo es igualmente que la anterior pero en vez de desviarnos a la derecha nos desviaremos hacia la izquierda accediendo pues en dirección hacia la Fuente del Pisar desde allí pues podemos perfectamente acudir pues tanto al centro como hemos dicho la calle Sápera como pues al paseo de Linarejos o en fin sin necesidad de atravesar la avenida Andrés Segovia en sentido contrario para entrar hacia la barriada Zarzuela cuando venimos desde la calle Canaleja desde el centro este damos un poquito más de vuelta no tenemos otra opción podemos acceder por Canaleja a la avenida Andrés Segovia el desvío comienza a la derecha iremos hacia la rotonda que hay situada frente al parque de bomberos girando en la misma en dirección hacia la calle de los bomberos siguiendo por la calle Bailén calle Aurea Galindo y desde esta girando a la derecha acceder a la calle José María López Monte Alamillo y Labrador hacia la barriada de la Zarzuela desde la barriada de la Zarzuela la salida hacia la carretera de Baños la tenemos bastante clara ya este es el interior y por último de Julio Burel y avenida San Sebastián hacia la carretera de Baños habitualmente los vehículos normalmente lo que hacen es bajar avenida San Sebastián hasta coincidir con la rotonda que hay frente a los bomberos y desde ahí a la carretera de Baños como ahora lo tendremos cortado pues se procederá de la siguiente forma dos vehículos que procederán de la calle Julio Burel a través de la avenida de San Sebastián con intención de acceder a la carretera de Baños y barriada de la Zarzuela de San Antonio se ha establecido un desvío a la altura de la calle María Auxiliadora en dirección a la fuente del Pizar pasaremos por la fuente del Pizar Los Tarantos Cuesta de San Pedro Manuel de Falla y Joaquín Turina de ahí ya a la carretera de Baños y de la carretera de Baños como veis pues se accede hacia la barriada de la Zarzuela San Antonio etcétera pues bien estos son los cuatro itinerarios alternativos que son los que podemos establecer y con ellos pues pues se dará servicio tanto a una barriada como a otro cualquier acceso por lo que respecta a los autobuses y los vehículos pesados pues ya se le ha avisado a la empresa de autobuses interurbano perdón de autobuses urbanos para que lo tenga en cuenta la línea 4 que atraviesa por la cámara carretera de Baños pues ya ellos establecerán el itinerario alternativo y lo anunciarán convenientemente por lo que respecta a los autobuses interurbanos también se le ha se le ha avisado y tendrán su entrada y su salida pues por la carretera de Arrayales por lo que respecta a los peatones también eso sí atravesarán la zona de obras en un itinerario un peatonal que se le delimitará con vallas para que tengan total seguridad al atravesar el proyecto por lo que no atrás 19 19 19 20 22 23 23 25